Y expertos del Observatorio Ambiental informan sobre las condiciones climatológicas y el comportamiento del volcán Chaparrastique. Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, el país se mantiene bajo la influencia de una vaguada, por lo que no se descartan chubascos dispersos y tormentas aisladas. Vemos que la mayor probabilidad está para la zona occidental del territorio, en la franja norte del país, y también en algunos puntos de la cordillera volcánica. Vemos que, a pesar de la nubosidad y las problemas de lluvia, el ambiente cálido por la tarde siempre va a continuar. Temperaturas alrededor de los 30 grados para la zona central y el occidente del país, un poco más altas alrededor de los 33, 34 para el oriente del territorio, y por la noche sí un ambiente fresco, sobre todo por la madrugada, temperaturas entre los 18 y los 20 grados. Por su parte, el vulcanólogo del Observatorio Ambiental, Eduardo Gutiérrez, informó sobre las condiciones en el volcán Chaparrastique de San Miguel, luego de que se anunciara un incremento en su actividad. Hemos comenzado a tener cambios. Desde el día domingo, en la noche, perdón, sábado en la noche, comenzamos a tener ciertos cambios, después de que teníamos un bajo en las mediciones de las unidades. O sea, estamos entre 50, 80 unidades, y se nos incrementó durante un espacio de seis horas. Luego, tuvimos un descenso nuevamente de estos valores, y el día de ayer, a partir de las seis de la mañana, comenzó nuevamente a subir. Hemos alcanzado algunos promedios arriba de los 400 en su promedio hora, pero estos han estado todavía fluctuando. Los expertos continuarán monitoreando el comportamiento del volcán de San Miguel para informar oportunamente sobre la actividad que se registre. Ante esta situación, piden a la población mantenerse alejados del cráter y atentos a las indicaciones de protección civil.